Hola que tal amigos, pues el día de hoy vamos a hacer este pequeño tutorial de como restablecer las configuraciones que traen por fábrica el OBS Studio, anteriormente a mi me pasó que yo lo empecé a modificar las configuraciones porque quería una mejor resolución y en los tutoriales, pero al final no me gustó los resultados, entonces quería volver a regresar las configuraciones que vienen por de fábrica porque estaba mucho mejor, entonces la solución aquí es ir en archivo, nos vamos aquí a mostrar carpeta de configuración nos va a arrojar aquí en nuestra ruta de nuestro usuario, entonces lo único que tenemos que hacer pues es seleccionar estas carpetas y eliminarlo, entonces lo vamos a eliminar, después una vez que ya es eliminado vuelves a abrir tu OBS Studio claro que para eliminar estas carpetas tienes que cerrar completamente tu OBS Studio porque si no te lo va a permitir eliminar y una vez que lo hayas eliminado entras directamente a la aplicación te va a volver a cargar, te va a a lo mejor mostrar la ventana de actualización y pues tendrás la configuración que viene por fábrica y así de fácil es esto, espero les pueda servir nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo